Representa reivindicar una herramienta de gestión que son los concursos de ideas o los concursos de proyectos. El último que se hizo acá en Vallablanca fue hace 15 años, que fue el de la Plaza Rivadavia, que finalmente no se ejecutó. Y me parece eso importante destacarlo, porque el decisor político o el gestor tiene la posibilidad ahora de elegir un sinnúmero de posibilidades, porque obviamente no es vinculante, pero sí vamos a respetar el ganador como corresponde, porque hay un jurado que actuó, son todos arquitectos de primer nivel, así que nosotros vamos a ser consecuentes con la decisión final. Y bueno, te vuelvo a insistir, reivindicar esta herramienta de gestión que tendría que ser más utilizada. ¿Cuál era de ustedes, Miguel, que esto se pueda abrir de esta manera? Digo, porque se presentó gente de otros lugares que capaz que ni siquiera conocían Ingeniero White. Sí, es una mecánica, bueno, yo hace muchos años que estudio todos estos temas, así que es una mecánica que conozco, que se ha hecho con mucho éxito en diversos lugares, no imaginé que iba a tener semejante repercusión. Por supuesto, el arquitecto Singón y el colegio de arquitectos nos incentivaron buenamente para avanzar. Ellos calculaban 10 o 15 concursantes, que también les parecía una cifra importante, pero evidentemente el episodio de que sea en el puerto, en el agua, que sea Bahía Blanca, una ciudad que tiene una deuda histórica con todo esto, bueno, evidentemente ha motivado para que 36 participantes nos acercaran sus ideas y sus proyectos. ¿Qué fue lo que más sedujo del proyecto, Miguel? Porque me imagino que para el puerto hay que contemplar un montón de cosas, la viabilidad desde muchos aspectos. Sí, por supuesto, evidentemente el jurado utilizó un criterio, primero, de viabilidad del proyecto, es decir, que no sea una cosa grandilocuente que no se pueda llevar a cabo nunca. Entonces, eso fue uno de los criterios, es un proyecto este que ganó, realizable tranquilamente, y después entiendo que les ha gustado el concepto y la idea de los ganadores, que fue que la idea no fuera lo importante, sino que lo importante fue lo que rodea al lugar.